Puesto para Jose Seldeña, Rubén Peretaria con el Tulleta Corolla con un tiempo de 54.065 Puesto 29 para Damián Suárez, Cristo Guedes con el PDO 206XS con un tiempo de 55.457 Puesto 30 para DC Moreno, Alberto Santana con el BMW 3.25 Inyección con un tiempo de 57.11.0 Puesto 31 para Francisco Arraes, Manuel Lozano con el Upper Corsa GSI con un tiempo de 57.48.7 Puesto 32 para Camilo González, José Manuel Toledo con el Renault 5 GT Turbo con un tiempo de 57.53.7 Puesto 33 para Fernando Díaz, Jesús Galán con el Upper Corsa GSI con un tiempo de 57.48.7